Cese de funcionamiento del puente ferroviario, congestión vehicular, aumento del parque automotriz, un transporte público deficiente. ¿Hay una crisis vial en el Gran Concepción? Los tres que están fallando, los tres que están fallando. Tres de marzo y así comenzaba el inicio del año escolar en Concepción. Antes de eso, a fines de febrero entraba en vigencia el plan para evitar la congestión vehicular producto del cese del funcionamiento del puente ferroviario. Restricciones que buscaron evitar esto. ¿Mucha congestión o bien? Más o menos, o sea que igual vivimos cerquita. No, siempre hay congestión y acá sobre todo en el hospital regional se hace congestión. Congestión vial, retorno de vacaciones, ingreso de estudiantes a establecimientos educacionales. ¿Cuáles serían las soluciones a corto plazo? A corto plazo, la verdad son bien limitadas las cosas que se pueden hacer y es un problema que en verdad se debe atacar a largo plazo. Pero a corto plazo lo poco que se puede hacer es gestionar la demanda y gestionar la oferta. Gestionar la demanda, por ejemplo, pensar en hacer de mejor manera, por ejemplo, escalonar los horarios de entrada a las diferentes actividades de la ciudad, ya sea colegio, educación, digamos, en diferentes lugares de trabajo. Vuelta a la rutina que se enmarcaba dentro de la emergencia por los incendios forestales. Siete y media de la mañana y este era el panorama en la estación de Biotren Juan Pablo II en San Pedro de la Paz. Entrada masiva a clases. Alto flujo de personas en la estación y el transbordo a los buses se da acercamiento para cruzar el río Bío Bío. Los ánimos no eran los mejores. El servicio del Biotren va atrasado, no se preocupe, vaya nomás. La gente se les va el tren, a mí se me va un bus donde yo voy a trabajar, entonces es inhumano. Nosotros pagamos nuestro pasaje y necesitamos respeto. Malo, malo. Pésimo. Pésimo. Tuvo un problema, ¿cuánto se demoró más ahora en llegar a su lado? No sé, unos 10, 15 minutos más. Bota es rápido, pero no cómodo. Y eso, que estén bien, voy atrasados. Bien, bien. Bueno, sí, solamente que colapsado, pero igual sirve harto. Bueno, bien, pero mucha gente, mucha gente, como buen día lunes. Nosotros veníamos ahí en el, tomamos en Coronel, la intermodal, y ya en el 14 estaba lleno. Que arreglen todo esto aquí, porque ya es un caos. Entonces, por eso, está malo, está malo el sistema. Este es un sistema que está malo. De manera paralela a la restricción vehicular funcionaba en los puentes y la vía exclusiva de los buses no era respetada. Ya pasadas las horas más críticas, las autoridades realizaron un balance. Hacemos una buena evaluación porque los tiempos de viaje de las personas que vienen en el tren han aumentado solamente en 8 minutos, a pesar de tener transbordo involucrado en estos buses de contingencia. Con respecto al cumplimiento del Gran Concepción, son números generales. Ya veremos cuál es la desagregación de esos números, pero en general tenemos hoy día un 10% más de buses con respecto a la semana pasada. Y ese es el dato duro y el dato importante de esta mañana. Son casi mil buses que están funcionando en hora punta y, por lo tanto, seguiremos monitoreando durante todo marzo el nivel de cumplimiento del transporte público. Pero cuando no hay volumen de micros, ¿qué sentido tiene restringir algo que ya está colapsado? Nos parece que eso apunta a una dirección equivocada y nosotros, lo que nos ha pedido el Gobernador, que ya se ha manifestado públicamente respecto a este tema, es que nos pongamos en los zapatos de las personas. Efectivamente, nosotros siempre estamos evaluando cómo poder mejorar el servicio, sobre todo en el transbordo de pasajeros, tanto en Juan Pablo II como en la distancia intermodal. Ahora, los tiempos que nosotros tenemos son distintos a lo que usted señala. Sin embargo, el compromiso es permanente con nuestro pasajero, de ir mejorando estos flujos para que no vean afectados sus tiempos de viaje. No solo en el Gran Concepción hubo problemas. En Florida, los habitantes salieron a las calles a exigir transporte escolar para sus hijos e hijas. Nosotros como municipio tenemos una tremenda preocupación por lo que está ocurriendo con el sistema de transporte escolar que recorre sectores rurales, especialmente en nuestra comuna. Ya sabemos que hay un colegio en toma, otros colegios están también pensando en hacer lo mismo, producto de que no se están haciendo los recorridos que habitualmente se hacían para trasladar a niños que están, en algunos casos, a más de 14 kilómetros de distancia de los establecimientos educacionales. En la actualidad de Florida y estamos viendo la manera de poder disponer de servicios en forma, digamos, inmediata, de aquí al día de mañana, para poder tener el tiempo también necesario para hacer los procesos administrativos y contratar el servicio permanente. La sustentación de ese pilote, producto de una baja del lecho del río, nos llevó entonces a determinar que era necesario hacer más exámenes para poder resolver de qué forma nos enfrentamos a este problema. La ciudadanía espera el retorno del puente ferroviario, algo que ayudaría a bajar los índices de congestión vehicular. A fines de marzo comienzan a cumplirse los plazos que las autoridades se comprometieron. No solo en San Pedro de la Paz la congestión vehicular fue protagonista, también en Concepción. Congestión y, en algunos casos, motociclistas que poco hacían para resguardar la seguridad. Al otro lado de la calle Roosevelt, las ciclovías debutaban en marzo así. Falta de demarcación era la tónica. Concepción ha crecido en temas de ciclovía, pero todavía estamos limitados. Por ende, muchas veces tenemos que ir por donde andan los vehículos y tenemos que andar igual a la defensiva, debido a que muchos vehículos no se percatan de nosotros, no hay una cultura del vehículo, del automovilista, que hay un ciclista al lado que lo puede lesionar, por eso hay que tener las precauciones correspondientes. Hay que promover la locomoción colectiva, andar en bicicleta, usar menos autos, porque más calles no hay, no se puede hacer más. Por lo tanto, cuando hay un abuso de este sistema, se produce la congestión. Y la congestión hoy día no es un mal propio del área metropolitana de Concepción, sino que además es un mal mundial. En transporte, el mejor viaje es el que no se hace. Y eso dice relación con que probablemente nos vamos a tener que acostumbrar a utilizar menos los automóviles particulares y nutrirnos del transporte público. Pero para eso, lo primero que habría que hacer es mejorar el transporte público adecuadamente. Había que llegar rápido a la Escuela España. Levantarse más temprano fue la estrategia para llegar a los colegios. Demasiado, demasiado. Nosotros levantamos a las 6 y cuarto de la mañana, tomamos, salimos a las 7, 10 y no se puede. Hay harto control policial, así que a mejor abierto. No, vine a dejar a mi hija al colegio y ya estamos listos. Así que vinimos temprano, no tuvimos ningún problema. 50 minutos. Eso debió recorrer Andrea desde Chihuayante hasta el hospital regional. Entre caminar y el uso de la locomoción colectiva, algo que hasta la semana pasada duraba 20 minutos. Con los arreglos que hay al final de Víctor Lamas, por ejemplo, mucha congestión terrible. Un inicio de marzo que dejó varias lecciones. Por ejemplo, concretar proyectos viales acordes con los tiempos, no solo en los cascos urbanos, sino también en las poblaciones. No tenemos acera en buen estado, no tenemos una conectividad de ciclovía, árboles en la vera, como decía el colega, y están en súper mal estado. Entonces, no hay un compromiso, una voluntad. Cuando se ha llamado a trabajar en el territorio de diseñar un nuevo modelo de vereda, no está la voluntad de participar en el sector. El eje Bonilla es una de las intersecciones con mayor tránsito en el Gran Concepción. Es crucial la finalización de este tipo de obras para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y así evitar el estrés por la congestión vehicular.